Varias llamadas ingresaron a la redacción de SN Sur Noticias quejándose de la gran cantidad de basura que están en las cunetas en la ruta interamericana que va desde San Isidro del General hasta Palmares, en varios de los casos achacando la responsabilidad a la municipalidad generaleña. Pero el alcalde dejó claro quiénes son los encargados de este tema, que queda claro, que es una realidad en imágenes que observamos. Sí, correcto, eso es parte de las mismas labores que contratan los señores de Conavi, en este caso a través de la empresa local, en este caso Quebradores del Sur, que es el que tiene el contrato de mantenimiento, eso es parte, la limpieza de esos tramos, así como también lo que es el descuaje y limpieza de las rondas, es parte de las líneas que en su momento son contratadas por parte de Conavi a través de esta empresa acá local. El alcalde también manifestó que ellos podrían realizar un trabajo de voluntariado para recoger desechos. Inclusive ya estamos con algunas conversaciones y de ser necesario pues inclusive entrar en un proceso de voluntariado, como en algún momento lo hicimos en aquella primera etapa hasta el cerro de la muerte para poder avanzar un poco en eso, porque ya vemos que con algunas agüitas que nos han caído estos días, ya vemos la afectación que se tiene y la cantidad. Hay misma situación que ya iniciamos con el destape y lo que es la evacuación y limpieza de algunas de nuestras vías pluviales acá, internas nuestras, cantonales, verdad, por parte de nuestros compañeros. Montoya también hizo el llamado para que las personas eviten lanzar desechos a las calles y que terminen en la cuneta. Completamente, completamente, siempre, siempre nos, siempre procuramos hacer, es importante aprovechar que ese llamado a la cultura, a la limpieza, este, para que pues ese trabajo en cuanto a lo que es la limpieza pues sea el menor posible, sin embargo, bueno, lamentablemente siempre, siempre aparecen pues ese, ese tipo de acciones y que determinan y resultan pues en mucha basura en nuestros días. Usted denuncia en SNSUR Noticias, los contactos 2772-1414 o al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. Recuerde que la próxima semana, otra denuncia.